Lo primero que yo cambiaría sería lo del virus, tío. Lo del virus, porque hasta el 2020, antes se decía que lo que no te mata te hace más fuerte, y ahora lo que no te mata muta y te intenta seguir matando. Entonces, yo, hostias, me gustaría tener la sabiduría suficiente como para cambiar todas esas enfermedades, esos virus, eso sí molaría mucho. En otro orden de cosas también me gustaría tener lo suficiente como para quitar de en medio a unos pocos dirigentes. Personalmente, pensaba que la pandemia iba a sacar del género humano algo positivo y que íbamos a ser mejores personas, y después creo que no ha sido así del todo. Creo que no ha sido así del todo, y estamos perdiendo una oportunidad única, porque lo que más vale en este mundo es el tiempo, y el tiempo pacta con los tuyos. Eso es lo que más vale en este mundo, y se nos olvida muchas veces. Sí, la gente tiene muchísimo cariño a la serie, porque no es solo la serie en sí y el contenido, y qué es lo que decía cada capítulo y cada personaje, y la serie en general, sino qué significaba para la gente en ese momento. Era una serie que es muy familiar. Siempre que me para alguien por la calle, la gran mayoría de veces nos dicen, ¡jo, qué cariño le tengo a la serie por lo que significó! Porque era juntarnos, a verlo todos juntos, estaba con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con el abuelo, lo veíamos todos, y al día siguiente lo podíamos comentar en el colegio, como el resto de series, pero la cosa de verlos todos juntos y de poder comentarlo todos juntos, al final hemos acompañado a muchas familias durante las tres primeras temporadas, y todos al final tenemos nostalgia en mayor o menor medida, y la gente ha mantenido esa nostalgia y ese cariño por la serie intactas. ¡Suscríbete al canal!